Con el objetivo de crear un entorno propicio para el bienestar de la comunidad, en particular de las y los estudiantes, las autoridades de la Facultad de Medicina realizaron un recorrido para conocer las condiciones de los sanitarios de los edificios A, B y C. El proyecto contempla la expansión de sanitarios de estos espacios y se planteó la posibilidad de crear nuevos baños en la biblioteca Dr. Valentín Gómez Farías para abordar las necesidades derivadas del incremento de la comunidad de la FacMed. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la Facultad de Medicina con la creación de espacios que no solo cumplan con los estándares sanitarios, sino que también promuevan un ambiente de limpieza y aseo en beneficio de todas y todos.